El Barça se la juega, llega el partido trascendental para salvar un año absolutamente lleno de confusiones. Problema del técnico, problema de seguridad en el equipo y sobre todo institucionalmente un equipo que está en un momento muy 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 difícil. Pero solamente hay un jugador clave que puede salvar esto, que se ha encomendado todo el barcelonismo, Leo Messi. Leo Messi puede ser la pieza clave en un momento de, insisto, de una gran confusión. Pero ¿qué sucede? Que enfrente se va a encontrar un equipo muy complejo para el pase a Lisboa. Todavía tiene que haber una acción puente que es el partido de vuelta con un resultado sí, pero muy muy complicado. Ese 1-1 que ha traído de Nápoles. Y es un equipo que le va a incomodar, le va a incomodar muchísimo porque va a tener dos conceptos fundamentales. Un Barça que le está costando muchísimo, muchísimo hacer gol por estos dos elementos. Un lado, ¿qué Suárez nos encontremos? Ese Suárez de la condición física que no está recuperado y que no está haciendo un gran sprint final de liga. Y otro jugador que ha sido y tiene su tabla de salvación en este momento. Yo creo que puede ser clave el Juan Griezmann. Y sobre todo con una cosa importante. Lo han quitado de la banda, de este ida y vuelta por el carril, para colocarlo muy muy cerquita de Suárez. Y después, jugando en esta zona, donde él pueda tener unos recorridos mucho más determinantes. Y junto con Leo Messi, hacer casi una dupla de media puntas que le proporcionen con el Ariete Suárez la llegada. La clave, tenemos varios conflictos. La gran ausencia en el medio campo. Es decir, la ausencia concretamente de Arturo Vidal, que va a ser el gran ausente. Y vamos a ver cómo desenvuelve el medio campo aquí. Creo que De Jong va a ser un fijo después de la recuperación. Creo que Rakitic va a estar en la partida. Y fundamentalmente, el tercer jugador si va a ser o Ricky Puch o Sergi Roberto, que lo viene haciendo últimamente. Haciendo un gran trabajo, dándole la opción de que Rakitic tome la dirección del medio campo. Estos cuatro jugadores se van a disputar tres puestos. Quizás me incline por un poco la experiencia. Y Ricky Puch, políticamente sería correcto que jugase. Pero, evidentemente, yo futbolísticamente, personalmente, creo que estos jugadores están más sobrios. O son más garantía para poder jugar. En la defensa, evidentemente, creo que la lateralidad, sobre todo para la característica del equipo contrario. Son absolutamente sustituibles los dos laterales, tanto Semedo como Jordi Alba, que tendrán enorme trabajo con los pequeñines. Ahora hablamos de los pequeñines, quiénes son. Y, evidentemente, la recuperación del Engled y la lógica actuación del Engled. Estos son los que van a tener la obligatoriedad y la posibilidad de salvar a este FC Barcelona. Insisto, determinante Leo Messi, Ter Stegen, que realmente es absolutamente incuestionable. Y en la confusión, en la zona del medio campo, con dos grandes ausentes, que va a tener el FC Barcelona aquí, absolutamente determinantes. Pero, hay que marcar un gol que otorgue el pasaporte. ¿Será Suárez? ¿Será el retorno de Griezmann? Y, como veis, el dibujo, es decir, el Barça posiblemente tenga la obligatoriedad de tener la amplitud con los dos laterales, para darle un sitio a Griezmann. Si sacamos a Griezmann de este sitio, yo creo, creo, sinceramente, que para este tipo de trabajo, Ansu Fati sería mucho más importante. ¿Por qué? Porque el francés pierde y se va diluyendo. Y creo que Ansu Fati, no sé si de entrada o a posteriori, sería un jugador importante para lograr el objetivo de Lisboa. Bueno, insisto, un partido muy complicado, es un partido ante un rival muy, muy incómodo, porque, si vemos este Barcelona, su gran enemigo está en el juego entre líneas con velocidad. Y ellos son capaces de estar absolutamente replegados en bloque bajo, defender aquí y tener a estos tres jugadores deambulando por el campo y montarle una contra a un Barça que puede lograr descolocado. Yo creo que el Barça va a encajar gol. Creo que el Barça va a encajar gol. Y eso no sería bueno, porque pondría toda la eliminatoria en el aire. Pero también veo la posibilidad que el Barça, en su propio feudo, va a ser capaz de generar ocasiones de gol. Sobre todo, creo que este parón de liga, este parón de la confusión del vestuario, de guerra de declaraciones... El Barcelona es un equipo potente y creo que, creo que ya por amor propio, este equipo tendrá que dar un gran espaldarazo. Sobre todo, para estar presente en cuartos de finales en Lisboa. Sería lo mínimo, lo mínimo. Y evidentemente también el entrenador que se está jugando en su puesto. Un resultado, Jorge. Un resultado 3 a 1. Un resultado, Jorge. Ese сделал un resultado, Jorge. Un resultado, Jorge. Gracias.